¿Entonces el peón se peleó con mi novio? No me puedo creer, qué chistoso. Vanessa, lo dices como si te cayera en gracia y no tiene nada de divertido. Es que no puedo creer que se atrevía a ponerle la mano al dueño de todo esto. O sea, no. No sabemos realmente qué es lo que pasó. Alberto dijo que se cayó en una zanja y el hijo de Margarito se negó a contarle la verdad. Pero bueno, si los dos amanecieron golpeados, se pelearon. No lo sabemos. ¿Por qué lo dejamos especular? La verdad es que conozco muy poco a Paulino, pero Luis me dijo que es una persona muy correcta. Buena. Suégrita, no lo conoces. Es un altanero súper grosero. Quizá le tiene envidia y no soporta que Alberto sea el hijo del dueño. O seguramente le envidia muchas cosas más. ¿Qué lo habrá molestado tanto como para pelearse con el rancherito? Ay, no. No, no, me aterran los caballos. Sí está mansa, ¿verdad? Sí, señorita, pero si a usted le da miedo montar así, ¿no? Tú me vas a ayudar a subirme, ¿verdad? Lino, tráela. Sí, joven. ¿Listo, joven? Por acá, por acá. El otro pie. Muy bien. Aquí te agarras. Ahí estás. Ok, sí. ¿Está lista, señorita? Vamos a ir a darle una vuelta primero, joven, para que agarre confianza. Vayan. Ándele. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué fue el pleito con mi novio? Si me lo preguntas es porque su joven no le ha platicado nada, ¿verdad? Pues sí, sí me platicó, pero quiero saber tu parte. ¿Quién ni una cosa fue por mí? Se tiene mucha confianza, ¿no, señorita? Pero sí, en parte, fue por usted. ¿Cómo que en parte? Habla claro. Pues usted no ha hecho otra cosa más que humillarme. Hasta se burló de mi nombre, ¿no? Desde que llegó aquí. Como no puedo desquitarme con usted, pues me desquité con su novio. Como ve, el respeto es algo muy delicado, señorita. ¡No! ¡No la habías avanzado! ¡Mi amor, mi amor! Pues sí, joven, pero a veces se pone medio rejega. No entiende que tiene que obedecer, ¿verdad? Este caballo no sirve. Yo no quiero volver a montar, ¿eh? Me da mucho miedo. Consigue uno más viejo. Está bueno, joven. Condenada. No me vayas a suerte, papá. ¿Verdad? Vamos aningen de esta botella. Si nos gastamos, no deseas. ¿Verdad? No. ¡Verdad! Ojo! ¿Verdad? Raúl! Ojo. Ojo. Ojo, ¿verdad va? Que le dueces, ¿verdad? Gracias. Muy bien, señorita, muy fácil. Primero, afiance bien el otro estribo, ¿OK? Y este igual. Vaya soltando la correa poco a poquito, poco a poquito y con mucha confianza, vaya sacando el pie del estribo, lo pasa por atrás del caballo con confianza y seguridad y después quita el pie de este estribo y ya está abajo. ¿Me entendió? Sí, claro, por supuesto. Venga, venga, venga. Ahí está, ¿eh? A la primera. ¿Qué tal? ¿Me salió bien, verdad? Bastante bien, señorita. Y le va a salir mejor día con día. Hasta mañana. ¿Qué? Eh, ya, ¿esto va a ser todos los días? Pues, según su novio, sí, diario. Ah, pues, mañana no te preocupes, ¿eh? Porque él llega de la ciudad y yo quiero montar con él solita. Ah, pues, ¿qué dicho es el patrón? Que además de montar con usted, seguro va a entregarle el anillo. Discúlpeme, señorita. Yo no tenía idea que usted no estaba enterada que le iban a entregar el anillo. No, no sabía. Pero así de bello es mi novio. Él sí sabe apreciar lo que tiene enfrente. Claro, si es que me da el anillo que yo quería. Bueno, hasta donde yo sé, el novio es el que escoge el anillo, ¿no? No la novia. Ay, cosita. Se me olvidó que estaba en el rancho. La novia tiene que traer el anillo más caro que su novio le pueda dar. Pero no te preocupes. No le voy a decir a nadie que tú me dijiste. Cuando me lo dé, me voy a hacer la sorprendida. ¿Antes o después de mi cumpleaños? Es que tenía pensado hacer una fiesta así tipo silvestre con todas mis amigas. Mira, Necita, cuenta con eso. Me da mucho gusto, mi hija, que quiera celebrar tu cumpleaños aquí en La Añoranza. ¿Y por qué la aprecian? No es flaquita. No se diga más. La fiesta será aquí en el rancho. Juntos. ¿Quién canta? Ay, suegrita. Es un rancherito que se cree Maluma Baby. Maluma Baby. X. Yo me voy a mi cuarto. Propio, mi hija. Desde que tú llegaste, mi mundo cambió. Yo quiero envejecer contigo y de tu mano, mi amor. Yo quiero envejecer contigo y de tu mano.